La onda es una mujer de setenta y mil con de años Vive en el mar de Chaqueño, cerquita de San Bernardo Tiene los ojos azules como el agua de los mares Porque vino de muy lejos y el cielo no fue su amor Hay que entre bolesticar para llegar a su rancho Llegaría a su lado, con piedra hecho colorado Llenos de árboles de espacio, herramientas de trabajo Llenos de árboles de árboles de San Bernardo Y el pensamiento de San Bernardo La onda es feliz, un poco, digamos bien mejor Oh, nada, la bomba, la rubia y se ve que era una linda alemana Que es sola que está la bomba, pero ya no pasa nada Como pensar en amar, que es la bomba Oh, nada, que es un ganchito levado Que calienta leña a su pata, que comienza con su llorito Hay que entrar por la picada, para llegar a su rancho De mar y apuntalado, con querracho colorado Ya no va a perder la picada, para llegar a su pata, que comienza con su pata Que es la bomba, la bomba, la bomba, la rubia y se ve que era una linda alemana Que es la bomba, la bomba, la bomba, la bomba Que es la bomba, la bomba No va a perder la picada Gracias.